Buenos días, hoy vamos a hacer monas y vamos con los ingredientes 5 vasos de harina, como estos vasos y en el último vaso le hemos echado una cucharadita pequeña de anís y una pequeña de hinojo y una pequeña de sésamo en la última y medio vaso de azúcar y medio de aceite y un huevo y el blanco del huevo porque la madre yo lo vamos a dejar para pintar por encima 5 vasos como este de harina una cuchara pequeña de hinojo una pequeña de anís una de sésamo medio vaso de azúcar, como este y medio de aceite y un huevo y el blanco del huevo y el amarillo lo apartamos para pintar luego las monas y mezclamos esto bien así le echamos una cucharada grande de levadura de pan así y mezclamos y ahora la leche caliente que es según lo que me va a juntar la masa de momento yo he puesto aquí dos vasos pero a ver lo que me llega va a juntar la masa vamos echando poco a poco y moviendo y vamos echando leche y mezclando según lo que nos coja la masa de momento yo he puesto ahí dos vasos la leche tiene que estar caliente y y y y y y y y Y ya está. En la masa. Y ya está. 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 Y ya está.